¿Cómo se lleva a cabo el trasiego ilegal de las armas a México? ¿Cómo es que atraviesan las fronteras? ¿Cómo es que las aduanas no lo detectan? ¿Qué detalles tienen o qué fenómeno, cuál es el modus operandi que tienen detectado de cómo ingresa tanto armamento ilegal de Estados Unidos a territorio mexicano? Bueno, hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos, vehículos de transporte de carga que hacen las modificaciones para poder meter las armas en lo que es la estructura de los vehículos, vehículos particulares, también en brechas en menor medida, pero sí hay un movimiento de armas, de municiones a través de los medios de comunicación que tenemos terrestres. En esta administración el señor presidente nos instruyó a cambiar el sentido de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad. Anteriormente todos los puestos militares de seguridad hacíamos la revisión de sur a norte en donde buscábamos el aseguramiento de drogas. El señor presidente nos instruyó a cambiarlo y tenemos algunos de los puestos militares de seguridad principalmente en la frontera norte que hacen las revisiones de norte a sur y ahí es donde hemos realizado la detección de camiones, de vehículos, de todo tipo, con armamento, municiones y con dinero. Ha sido importante el aseguramiento, pero se utilizan medios terrestres para poder ingresar. Obviamente pasan algunos por aduanas también. Las aduanas es por donde se está accesando, también por ferrocarril tienen la posibilidad de entrar, igual que la droga también se va por ferrocarril. Entonces, todos los medios que utilizan para movimiento de drogas de sur a norte también lo utilizan para movimiento de dinero y armas de norte a sur. La confiscación de armas, ¿ha aumentado esa confiscación o se mantiene de acuerdo a este tipo de movilidad? Sí, ha aumentado, que es lo que yo menciono, que cambiamos el sentido de revisión y hemos tenido mayores resultados en el aseguramiento de armamento. Además de lo que se les asegura a los grupos criminales que en algunas de las operaciones que se llevan a cabo se llegan a detectar casas donde tienen guardado armamento que no está siendo utilizado, que lo tienen ahí como en las casas de seguridad para reemplazar en algún momento su arma, las armas que están en uso. ¿Se tienen detectados grupos, nombres de…